¡Suscríbete! Y es que ella es tan hermosa Que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa La flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas Que tú sueñas de que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 eh Cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 eh Vuelvo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 eh Cuando te miro eh, eh, eh Cuando estoy contigo eh, 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 eh Vuelvo al infinito Por ti X, N, Y, Z La Liga Music Da, 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 Brooke Tú lo sabes Si tú estás pa' mí, yo si estoy pa' ti Para el tiempo y aprovecharla Juguemos un juego tan solo de dos Hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube Como tú ves, si nos vamos y era pronto Nos pegamos y era niña Si quieres, te regalo una noche De esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelvo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh No estoy contigo Eh, 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 eh Vuelvo al infinito Por ti Oye, niña Te di una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelvo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelvo al infinito Y así Yo por ti me siento Vuelvo al infinito